A ver producciones, presenta este lindo Santiago, dedicado a todos los choferes que recorren las rutas del recuerdo, siempre con Pamelita Poma, desde la tierra cálida, Lampa, Pavia, Huanca, Huancayo. Chofuesito con mala suerte, chofuesito con mala vida, chofuesito con mala suerte, chofuesito con mala vida, medio camino se te ha parado, el carro nuevo que te he tembrando, medio camino se te deshidra, las rutas nuevas que te he tembrando, medio camino se te ha parado, el carro nuevo que te he tembrando, medio camino se te deshidra, las rutas nuevas que te he tembrando. ¡Ay, chofercito! ¡Ay, chofercito! Si tu carro hablara, ¿qué cosas me contaría? Por eso, chofercito, ándate con cuidado, con esas curvas peligrosas. ¡Ah! Y con los huecos también hay que tener mucho cuidadito Yo fuertito con mala suerte, porque estarás tan salando Yo fuertito con mala suerte, porque estarás tan salando Seguro estarás llevando a tu costado las cariñosas Seguro estarás llevando a tu costado las sinvergüenzas Seguro estarás llevando a tu costado las cariñosas Seguro estarás llevando a tu costado las sinvergüenzas ¡Oye Sergio Pérez García! ¡Cuidadito nomás! ¡Vamos por las rutas de Lampa! ¡Y ahí está mi amigo Michael Salazar! ¡Así, así! ¡Ernesto Felipe Antonio! ¡Adelante hermanos! ¡Siempre con la bendición de Dios! ¡Oh no! Cambia tu suerte, chofercito, bañate con duda, chofercito Ya no lleves a tu costado las cariñosas, las sinvergüenzas Cambia tu suerte, chofercito, bañate con duda, chofercito Llévate una solterita a tu costado, chofercito Con bastante cariño y mucho respeto Para ti Aníbal Untiveros Héctor Rafael Rubén Guarica Demía Salivera Y Anita Córdoba Siempre trabajando por su pueblo Por el desarrollo de Lampa Paliahuanca ¡Ahora, dale, ahora, dale! Toma, toma tu chelita Paso hielo, paso hielo Paso hielo, paso hielo, paso hielo Paso hielo, paso hielo, paso hielo Con su estilo original ¡Pamelita Poma!